¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo terminó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo también Esa historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya supérame y deja de hablar de mí Tienes que saber perder Igualito que esta vez mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te arda estar sin mí ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo terminó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies Ya supérame porque yo ya te olvidé Ya supérame porque yo ya te olvidé Ya supérame que no te arda estar sin mí Ya supérame que no te arda estar sin mí Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron aquí Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron aquí Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Y no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Con sentimientos Los románticos Grupo 3 Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron aquí Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron aquí Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy común Y aquí sí me estoy muriendo Y aquí sí me están Tan bonita, tan chiquita, tan tierna, de sonrisa, pero como a la flor, que crecía. En doce años cumplía, de la escuela no volvía a preocupar, que había mamá. ¡El grito de la solta! Cuatro horas, que demoran, quemando, porque yo la vivo, la roja, y no la dejaba. La rebelde, se la vuelve, en que demoran, quemando, 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 quemando. La rebelde, se la vuelve, en que demoran, quemando, 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 quemando. La rebelde, se la vuelve, en que demoran, quemando, quemando, quemando. La rebelde, se la vuelve, en que demoran, quemando, quemando, quemando. Que no volveré, que no volverás, que después de un sol ya te veré más Dime que es mentira que me lo soñé, que tú ya no te vas Y a partir de hoy todo es recordar, no te olvidaré, no me olvidarás Dime que no es cierto que este amor tan grande no se acabará Hoy no me voy a dormir, para que el reloj no le pasen las horas Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras, no voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durará para siempre Sobrarán recuerdos, faltará tenerte, dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa, pedrero, me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás Como pretendo no echaré de menos si te amé de más ¡Dónde guardar este amor! ¡Dónde guardar este amor! Y aunque sé muy bien que tú te vas a ir Y aunque sé muy bien que tú te vas a ir Si te vi primero, entregarlo todo y quedarme con cero Juro sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa febrero me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira lo que te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás Como pretendo no echarte de menos, llame de más Si no te has ido, ya te extraño de más Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Júrame que volverás Si yo te quiero, te quiero, te quiero Y por tu culpa febrero me duele de más ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira lo que te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no volverás Y aunque yo sé que todas las historias tienen su final Ya no me pidas que de ti me olvide que no soy capaz ¿Cómo pretendo no te echo de menos si te ame de más? ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te ame de más? Oh, no, 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 no Dieciocho Finales Nunca más volvimos a hablar, quedaron cosas por la mitad No te llamo ni me llamas, ese era el trato Parece como hubiese sido ayer, cuando te vi salir por esa puerta Tan decidida, nunca la enojada ¿De qué me sirve el anillo aquí en mi mano? Seguí guardando los mensajes sin te amo, si no tengo a quien quiero ¿De qué me sirven los finales que me invento? En mi cabeza para pasar los momentos, cuando no te tengo Anoche te pensé, anoche no dormí Quisiera verte, quiero tenerte Anoche te pensé, anoche no dormí Quiero que vuelvas y lo resuelvas Pero el orgullo no nos deja, no nos deja, no nos deja Pero el orgullo no nos deja, no nos deja Maxi Rodrigo Tapari Cada noche que se da por extrañarte Y un pensamiento obligándome a odiarte Ya no tengo a quien quiero ¿De qué me sirven los finales que me invento? En mi cabeza para pasar los momentos Cuando no te tengo Anoche te pensé, anoche no dormí Quisiera verte, quiero tenerte Anoche te pensé, anoche no dormí Quiero que vuelvas y lo resuelvas Pero el orgullo no nos deja, no nos deja, no nos deja Pero el orgullo no nos deja, no nos deja Otra vez, sola otra vez Te amaneces, te enloqueces Y te perdes, sola otra vez Ya se terminó todo lo que se dio Ya te cansaste y dijiste adiós Sé que dejaste todo en ese amor En ese amor Y no sirvió de nada, él te mintió Y esta noche estás linda pa' bailar Ya todo te da igual Porque solita estás Otra vez, sola otra vez Te amaneces, te enloqueces Y te perdes Otra vez, sola otra vez Te amaneces, te enloqueces Y te perdes Solo otra vez Sé muy bien que no eres como dicen todos Que te falta un amor Que te llene el corazón También sé por tus amigas Que te rompe el corazón Él te engañó Él te mintió Y esta noche estás linda pa' bailar Ya todo te da igual Porque solita estás Porque solita estás Otra vez, sola otra vez Te amaneces, te enloqueces Y te perdes Otra vez, sola otra vez Te amaneces, te enloqueces Y te perdes Y te perdes Y te perdes Solo otra vez Y esta noche estás linda pa' bailar Ya todo te da igual Porque solita estás Otra vez, sola otra vez Te amaneces, te enloqueces Te amaneces, te enloqueces Y te perdes Y te perdes Otra vez, sola otra vez Te amaneces, te enloqueces Y te perdes Otra vez, sola otra vez Solo otra vez Te amaneces, te enloqueces Y te perdes Solo otra vez Para vos, dice No puedo decirte lo importante Que fuiste tú En cada momento de la oscuridad Fuiste mi luz Pero ahora no estás No hago más que llorar ¡Eh! ¿Cómo dice? Porque sé que en el cielo Mujer hoy está lleno Y hoy no sé Cómo yo olvidarte Y hoy no sé Cómo resignarme Y hoy no sé Cómo yo olvidarte Y hoy no sé Y aún no puedo decirte lo importante Que fuiste tú En cada momento de la oscuridad Fuiste mi luz Pero ahora no estás No hago más que llorar No hago más que llorar Porque sé que en el cielo Que para ella yo guardaba Estando en esta cama Yo la abrazaba Pintiendo que por favor No me dejara Pero fue el señor Que tomó la decisión Y solo me queda Y la palma se ríe ¡Cumbia! ¡Cumbia! Quieres saber En esta soledad Te alejas mujer Porque te fallé El que lo sabe Lo canta ¡Dice! Estoy tan sola aquí En mi habitación Leyendo las cartas Que tú me escribías Que tú me escribías Mi amor Y estoy tan sola aquí En mi habitación Leyendo las cartas Que tú me escribías Mi amor ¡Cumbia! 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 Estoy buscando un amor Y que se escuche Que me sepa Y la palma Palmas arriba Que me dé su corazón Y a mi lado siempre te... ¡A ver! Estoy muy solo Sin saber qué hacer Ando buscando ¡Qué cosa! Yo siempre busco Y no puedo encontrar A una mujer que me amé de verdad Vivo soñando solo en mi habitación Yo sé que un día encontraré a mi amor ¡A ver! ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, mi amor? Quiero verte y amarte ¡Esto suena, dice! Fuimos dos amantes aventureros Gritando de aliento Yo te quiero Con mis besos y deseos De tu cuerpo ardiente De tu cuerpo ardiente Dice... Y hoy somos dos amigos En la distancia ¡Qué amargura! De no poder tenerte A mi lado, como ayer Decir cuánto te amo Sé que nunca más Sé que nunca más ¡Muchas fachas! ¡Muchas fachas! De verdad Odia que estemos así Odia que estés haciendo esto Pero estás muy, muy buen mozo De verdad te lo digo Yo sé que no te gusta Pero yo te lo quiero decir igual Porque estás hermoso Dale ¡Estás divino! ¡Divino! ¡Estás divino, chicas! ¿Cómo estás? Bien, bien Contento Ay sí Así que un saludo grande A toda la gente Que se hizo presente Y bueno Impresionante El martes El martes totalmente agotado Néstor Totalmente agotado Se agotó ¡Ay sí! Prepárense para el 12 12 de diciembre 12 de diciembre Estamos ahí en el Lunapar Así que Todos los que quedaron sin entrada Sí Que aguanten hasta diciembre Muy bien El que avisa No traiciona Así que ya saben para el 12 de diciembre Sí 12 de diciembre El martes a las 18 horas Es la preventa obviamente Así que se pueden acercar al Lunapar A partir de las 18 horas Te reservás tu lugarcito en el Lunapar El 12 de diciembre Y después te vas al Gran Rex Y obviamente te haces un compaso De Néstor en bloque Con todos los temas Porque me imagino que vas a tocar Todos, todos, todos ¿No? ¿Cómo estás preparando el show? ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? Ya casi terminando ya Ya sí Y bueno ya Esperamos Con ansias Ay sí ¿No? Parece que se vienen sorpresas Pero no adelantemos nada No podemos contar nada No No, no, no No se puede Hay invitados ¿Hay invitados? ¿Querés confirmar alguno o nada? No, no, no Listo ¿Hay muchos? ¿Hay varios? ¿Algunos amigos conocidos? Sí Ay qué lindo El martes No se lo pierdan entonces Y van a escuchar temas que nunca tocamos en vivo también Así que va a pasar algo Ay qué bueno Néstor ¿Hay ellos y ellas? Ellos, ellas y ellas Ay qué lindo Se viene como lindo Te digo Se viene un show espectacular No, no digo nada No digo nada Bueno y ahora Este fin de semana ¿Estás tranqui o estás a full? Ensayo Ensayo Tranqui, te guardás para el martes Te mando un saludo a la gente de Montevideo, Uruguay Te tocamos ayer a la gente de Macarena y a los fríos y ayer Muy bien, espectacular Sí Bueno, la verdad Has vuelto con todo No sé No sé con qué tiene que ver Pero hay algo que te juro Todos en el estudio lo que sentimos Y cuando hablamos del éxito que estás teniendo No sé qué fue lo que sucedió Quizás vos me lo podés decir Pero hay algo ¿Es Dios? Bueno, es Dios Es Dios, está bien Y sí, no, pero de verdad Porque venimos Wow, qué bueno Lo hablaba con Alan Le digo felicidades La verdad, has vuelto con todo Pero no porque Siempre la rompiste Siempre tuviste ángel Siempre fuiste un número uno Pero después de un momento Fue como que volviste realmente Y de verdad está buenísimo lo que está pasando Así que lo celebramos entre todos Porque te queremos Porque deseamos siempre lo mejor Y celebramos que a nuestros artistas de este género Les vaya muy bien Y los reconozcan en todos lados Y hoy se ve en la tribuna Se va a ver el martes en el Rex Y se va a ver en diciembre también en el Luna Park En todos los shows donde te presentes Esa es la idea De seguir con lo que uno hace Y bueno, tratar de representar Como le dije en otros programas La cumbia que se expanda por todo el mundo Que no solamente Acá Latinoamérica Y otros países que nos escuchan Argentinos, Uruguayos Claro De que no sé La cumbia la escuche un gringo por decir Por supuesto Esa es mi meta Y bueno, mi enfoque Así que a eso voy Bueno, lo estás logrando Lo vas logrando Lo vas logrando Lo vas logrando Lo vas logrando Y te queremos Así que sos lo más De verdad, sos lo más Siempre fuiste igual Siempre mantuviste la misma personalidad Así que no te la creíste Así que es lo mejor para vos Es un grosso, eh Todavía recuerdo cuando en el 2002 Tuve ya la oportunidad de conocerlo un poquito más Si bien él venía en bandas Pero en el 2002 hubo un antes y un después para tu vida, Néstor Hoy, bueno Le metiste la voz a algo que marcó esa base Que fue inolvidable Pero hoy con un brillo propio Néstor, en bloque Sos grosso en serio Y te lo mereces Gracias, gracias Nos vamos a despedir Después de todo este momento de mucho cariño Nos vamos a despedir Gracias, de verdad Había que decírselo, viste Marcelo Sí, porque se lo queríamos decir Porque la verdad compartimos el éxito de todos los artistas Así que, obviamente Se va de gira por Europa Me están contando Alan ¿Sabemos cuándo más o menos? En septiembre hacemos Bueno, no recuerdo Chile Hacemos Chile ¿Y Europa en general algunos países? México ¿México? Y bueno, Europa y... Igual que ocasión Pueden fijarse en sus redes sociales Que él anuncia siempre todo ahí Sí, sí, sí Así se quedan tranquilos Bueno, hasta la semana que viene Los volvemos a encontrar Gracias, les quiero hacer una mención especial Angelito Ángel de Brito Muchísimas gracias La pasé bomba en lame esta semana Gracias, estuve en el lugar de Marcela Feudales Así que gracias a toda la producción Muchísimas gracias a toda la gente de Mandarina A Ángela, a las chicas A todas las angelitas Y a toda la gente de América Como siempre por el respeto, el cariño Les mando un beso grande Bueno, Marce Ahora sí Tramo final La frutilla del postre para el cierre Ahí estamos Nos vamos, señoras y señores Hasta la semana que viene Los queremos un montón Hay repe, ¿no? Hay repe a las 2 AM Y ahora sí Cerramos con el show en vivo de... Néstor Néstor No le estás fingiendo amor ¡Dale, macho! ¡Dale, macho! Yo sé que a él no lo querés Y renievas cuando tienes que besarlo Por capricho Por capricho no hay nada más a mi lado Qué más da Sé que tarde o temblando Tu corazón no mentirá Mientras tanto yo A ti te esperaré Para poderte ponerte Tu alegría Dice Sé que vas a llorar En cada despertar En cada despertar Trañarás mi calor Llorarás por mi amor Y la palma se rirá ¡Fueba! 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 Dice Suena en bloque ¿Cómo dice? Hoy se seca nuestro amor Y nadie lo puede arreglar Mañana Y te vas y conto adiós Llevan las horas del amor Mañana Dime qué pasó contigo Ahora que me das la espalda Descobres al quitar tu palma ¡Eh! Adiós 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 amor Adiós Pero antes de marchar Dime qué vas a buscar Lejos de la habitación Lejos de la habitación Te cupido llenó Con sus brazos Y amor Adiós 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 amor Adiós Mañana al despertar A tu almohada A tu almohada abrazarás Creyendo que soy yo Pero no te dirás Bellas frases De amor Y la forma Y la forma Al más Olvídate Ay, cómo olvidarte Ay, cómo olvidarte Dice Si mi vida cambió Desde que entraste en mí Te quiero saberlo Cantar conmigo A ver Fuiste la única mujer Que a mi vida llegó Con sentimientos buenos Y me levantó Del piso donde aquella chica me dejó Y diciéndome que la vida no te adivinó Por eso en este ritmo te vine a cantar Para empezar de amor puro de verdad Sabes que tú eres música especial La única mujer Como dice Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mí Conmigo maduré Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entraste en mí Y la palma, palma hacia arriba Cumbia Escucha Y baila mi cumbia Palma los pibes, palma las pibas Cumbia naciendo palma, palma, palma Esto dice Música 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 Yo pienso que, no fueron tan inútiles, las noches que te vi, te marchas y que, yo no intento discutirte lo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate, solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura, las veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa, tan definitiva, tu sonrisa que a mi mismo, me abrió tu paraíso, se dice que, con cada hombre, hay una como tú. Pero mi sitio, tú lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo, porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos para que, maldito sea, yo a un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales, mis instintos naturales, hay una cosa que yo no te he dicho aún, Que mis problemas sabes que, se llaman tú, solo por eso, tú me ves hacerme el duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir, en ti he fallado, recuerda que también a ti, te he perdonado, y en cambio tú, dices lo siento y no te quiero. Y te me vas, con esta historia entre tus dedos. Y te me vas, con esta historia entre tus dedos. Esto es la rama amigo, y arrancamos con este clásico, con las palmas. No cantamos con este clásico, con esta historia entre tus dedos. Más te estoy queriendo Y creo que al tenerte en mi brazo Todo es más hermoso Ahora que yo tengo tu cariño Me siento contento Siento que te quiero demasiado Tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día Más te estoy queriendo Y creo que al tenerte en mi brazo Todo es más hermoso Te quiero demasiado Estoy enamorado Te quiero demasiado Tú eres para mí Estoy enamorado Me enamoré de ti Suena la banda Y suena este clásico Amor Decime ¿Y quién te mueve? La rama te mueve No te sientas sola mujer Que tú y yo para entregarte Todo mi amor y mi ser Mi corazón está en tus manos No tengas miedo mujer Que yo sí Y quiero hacerte saber Que lo que digo no es en vano Dice Déjame amarte mujer Déjame hacerte mía Déjame entrar en tu piel Mi corazón te pide Déjame amarte mujer Déjame hacerte mía Déjame entrar en tu piel Mi corazón te pide Mi corazón te pide Otro clásico Para todos ustedes Suena y dice Escucha Me enamoré de lo único Es simple amor Con la palma Dale Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de un lindo amor ¿Qué voy a hacer si ya no estás cerca de mí? Mi corazón siempre te va a recordar Me enamoré de un imposible Como jamás fue para mí Yo solo sé que fui feliz Mientras vivía pensando en ti Qué lindo fue soñar así Con alguien que me hizo sufrir Tú tienes la culpa que sea así Que juegue con toda sin ser feliz Tú tienes la culpa por no ser Quiero que te amo, que te amo, que te amo a ti Tú tienes la culpa que sea así Sin ser feliz Tú tienes la culpa por no ser Quiero que te amo, que te amo, que te amo a ti Otro clásico Que empieza así Dice Siento que en mi alma algo está ocurriendo Siento que en mi mente se llena de ilusión Creo que al besarte tú me llevas de ternura Creo que al mirarte te sirve el amor Cantamos todos Quierenme por favor Quierenme por favor Quierenme por favor Que sin ti me estoy muriendo Quierenme por favor Quierenme por favor Que sin ti no sé vivir Esto es lo último Que son de él y se escucha Amor Te juro que te amo Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido pronto Tomarás No queda mucho tiempo No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque lloras Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Cantamos todos Fuerte dice Y mis sentimientos Aunque sufra este tormento Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Y me quedas tú Solo tú Hey Como siempre Sin querer Muy bajo el cuadro Son de barrio Desde Concepción Del Uruguay De personajes Y dice Tú sabes cómo hacer La fruta de amor Sin arrepentimiento Te diré lo mismo Mami Pues yo ya te olvidé Ahora márchate No me importa lo que pienses de mí Márchate No te puedo ni ver Ya perdiste tu tiempo Ahora tengo otro querer Márchate Márchate Ya perdiste mi amor Ya no pienso caer En tu trampa de amor Yo te di mi amor Mi primavera Te di mi corazón Mi vida entera Y te burlaste de mí Yo te di mi amor Mi primavera Te di mi corazón Mi vida entera Y te burlaste de mí Desde Argentina Para Monterrey Y son de barrio Ya te soñé Tú no sabes cómo hacer Para olvidar mi amor Sin arrepentimiento Márchate Márchate Y te lo digo No pienso caer No pienso caer En tu trampa de amor Yo te di mi amor Mi primavera Te di mi corazón Mi vida entera Y te burlaste de mí Y te burlaste de mí Yo te di mi amor Mi primavera Te di mi corazón Mi vida entera Y te burlaste de mí ¡Oh! Mi vida entera Y te burlaste de mí E te burlaste de mí Gracias.